¿Cómo están banda? Les doy la bienvenida a un nuevo gameplay aquí en el canal del Fer como no. Y el día de hoy muchachos, el día de hoy banda muchachada, vamos a probar esta cosa que se llama Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Un juego que desde que se anunció pues ha causado un poco de controversia, ya que se ha definido como un juego Souls de Final Fantasy, pero aunque la idea suena pues bastante genial, la verdad es que la presentación que tuvo este juego al principio pues no fue la mejor, no fue la más adecuada y como que pasó un poco desapercibido, sin embargo su fecha de lanzamiento se aproxima, si no mal lo recuerdo sale el 18 de febrero, pero, no perdón, de marzo, de marzo ya estamos en marzo, es que mi mente sigue en febrero. Entonces este, pero bueno, recientemente hubo un State of Play en el que se lanzó ahora sí que el avance final y con ello se confirma pues una demo más abierta, tanto para Playstation 5 como para Playstation 4 y pues obviamente el día de hoy vamos a jugar la versión de Playstation 4, aquí, aquí, aquí la tenemos el demo, ¡oh! Mira nomás esos cánticos épicos, padre, que épico, que épico, se escucha ese pedo, eh, tengo la duda ahorita que andaba, que andaba hablando del juego y pensando si este juego era multiplataforma o era exclusivo de Playstation, porque según yo es exclusivo, pero puede que me esté equivocando aquí en lo que arranca voy a, voy ahora sí que a googlear, voy a googlear Stranger of, Stranger things me sale, Stranger of, espérame ahorita, ahorita, eh, para de mi sonar más de sí, Origin, ajá, a ver, Playstation 4 sale para todo, espera, según aparece aquí sale para todo, ok, entonces Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, series y PC, ok, pero por el momento el demo, creo que el demo es exclusivo de Playstation, pero la verdad es que no estoy del todo seguro, pero, ¡beh! eso, eso, eso a qué le importa, bueno, sí, verdad, sí le, sí le importan a, a, a algunos, ¿no? pero pues es mejor que, que investigarlo ahí, metiéndose a la, 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 a las tiendas de, de su consola, ¿no? pero bueno, a ver, estamos aquí en el, menú selección un lenguaje, lenguaje del texto, pues vamos a darle a español, ¡español! estoy hablando español, y aquí este idioma de inglés o japonés, es que aquí es el dilema, ¿no? porque yo por lo general estos juegos japoneses, sí los juego en japonés, pero creo que Final Fantasy todo, todo el tiempo lo he jugado en inglés, entonces, yo creo que hoy vamos a seguir por esa línea, aquí, pues nada, me lo voy a mover un poquito, pero tampoco demasiado, optimiza la imagen por velocidad de fotogramas o resolución, ¡ah! mira, aquí sí hay modo, este, aquí sí te dan a elegir modo, pensé que esto no, no iba a salir aquí, entonces, si me das la opción padre, yo creo que priorizar FPS, bueno, no, es que no se va a ver, no se va a ver bien en la captura, porque mi capturadora no, no mueve FPS, entonces, a ver, pues vamos a darle priorizar resolución, ¿vas a concluir? sí, es que si le pongo en FPS, pues lo voy a ver yo a 60 cuadros, pero pues la captura no va a salir a 60 cuadros, entonces, pues para qué les miento, ¿no? esta versión de prueba te permite disfrutar de la primera parte del juego, aunque con funciones limitadas, podrás transferir parcialmente tus datos guardados a la versión completa, ah, ok, ah, cámara, cámara, eso está chido, esta versión de prueba solo está disponible online y por tiempo limitado, ah, fíjate, es por tiempo limitado, pensé que era, ya, este, una demo libre, ¿no? debes tener una colección a PlayStation Network, pues nomás con que no me pida plus, pero no creo, ¿verdad? bueno, ahorita lo descubriremos, accede a comprar el juego, espérate, espérate, todavía ni lo pruebo, ya quieres que lo compre, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, que no sé por qué se llamará Origin, a qué orígenes se refieren, eso es lo que, como que todavía no, como que todavía no macheo, pero vamos a darle ajustes del sistema que nos aparece, me imagino que las mismas configuraciones, ¿no? estoy viendo que, estoy viendo que la interfaz como que se la, se la reciclaron un poco de, el remake del 7, ¿no? como que me recuerda mucho a la interfaz que tenía Final Fantasy 7 remake, bueno, por el momento creo que estamos finos señores, mod de dificultad, este mod es para quienes disfrutan de la historia y los combates por encima de todo, activando el modo seguro es posible hacer el juego todavía más llevadero, trepidante, este mod es para quienes disfrutan del combate y estén acostumbrados a la acción, exigente, este mod es para quienes se le dan bien los juegos de acción y buscan enfrentamientos, no, el trepidante, trepidante me suena como, como la dificultad de este media, ¿no? pero bueno vamos a ver, vamos a ver que se, pues, se supone que es el, el prólogo del, del juego pero sinceramente no, este, no entiendo nada del contexto, aunque sea medio entusiasta de los Final, uy, el sonido está, está macizo, ¿eh? ¿Qué? Y ahora es emperador Sorg medieval Que pedo wey Que pedo que pedo No entiendo nada Ha mejorado mucho eh Ha mejorado mucho Sobre todo la Este La paleta de colores Ha mejorado bastante Si me acuerdo que cuando lo anunciaron Ahí en E3 Este De hecho lo reaccionamos aquí Este Si este Si me acuerdo que se veía bien normal Así bien Bien gris el pedo Pero ahorita ya se ve que ya tiene Ahora O así que el estatus de Calidad así Este De presentación Square Enix Japón Esto no parece el principio Sabes Pero bueno Pero bueno Está bastante bien Fijar blanco Como así A ver Y de que estamos hablando A ver Guardia Esquivar Ataque normal R1 Ok Me imagino que Ay cabrón Me imagino que Que un ataque fuerte es con R2 Tipo Souls Fíjate Se supone que lo Lo comparan mucho con un Souls Pero No wey Si 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 se siente más como un RPG Pero vamos a ver Como un RPG clásico square Sabes No se si ahorita Los ataques de bloqueo Me vayan a servir Me imagino que no Es que ahorita vi Que le podía como medio Interrumpir sus ataques No Me mamá que Final Fantasy Pero le ponen A los personajes Les ponen Nombres occidentales Espera ¿Qué? Parece que Entonces ¿Por qué No se siente Como? Y ahora ¿Dónde? Y ahora ¿Dónde estamos Shaggy? Ah bueno A todo dar De una batalla Me la interrumpen Para meterme Una pantalla De carga Ok Se pausó la grabación Eh pendejos Me la pelaron Estoy capturando Por otro lado Jejeje Ah Tío Solo espero que no Vaya a ser copyright No Según yo no Pero de todos modos Voy a estar haciendo ruido De todos modos Voy a andar hablando Para que no me Para que no me metan La vara Creo que El estilo visual De los personajes El diseño Me recuerdan A Final 15 Wey No se por qué No se por qué Me recuerdan Al 15 Como que era medieval El pedo Bueno no Era medieval Era moderno Pero con armaduras Así este Medievales Y la chingada Wey Habrá raro el 15 Recupera tus recuerdos Para luchar Chinga Y Como recuperas Tus recuerdos Te pasa al psicólogo ¿No? Ver el tutorial Ay tutorial Es que hueva No se cuanto vaya a durar Esto eh Ahorita Ya le estoy entrando Duro Y Pero no se ¡Ay! Ataque normal Destreza activa ¿Qué chingados Es eso del Ah ok Un segundo ataque ¿No? Ajá 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 Ah es que Tengo que hacer la guardia Ah Oye esta espada Me recuerda a la de Karatos carnal No se por qué Derrota al duende Toma Pinche duende verde Si es el duende verde ¿No? Ahí wey Oprimió otra madre Que no era Rompeanima A ver A ver Ábrelo Ábrelo La barra de ruptura La barra que aparece Sobre la cabeza De la barra de ruptura Atácale Para reducirla Con R2 Se consume en PM Y se ejecuta Una destreza activa Es un ataque Pues Un ataque Mágico Físico Algo así Con estas puedes Infligir daños graves De ruptura Al rival Ay wey Estoy con Estoy con salud Baja Que pedo Ahí está Ah mira Me curé Me curé Wey Viste Reduce la barra De ruptura Como así Ajá 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 Pulsa Pulsa círculo Para rematarle Con rompeanima Como así Así como un golpe De placer Oh Orale Efectos de rompeanima Usa rompeanima Con un rival Aumentará tus PM Máximos Y rellenará Los actuales No lo sé Amero Siento que me está mintiendo Amero Con corazón Anima Mandé un pulsado Para dotar La pose De coraza Corazanima La cual Consumirá ruptura Son unos términos Muy raros Si te atacan En esa posición Aumentarán Los PM Máximos Y recuperarás Y wey Ahorita vemos O sea Para el azarro Te anima Cuando vayas a recibir Un ataque Oh Ah esto Ah esto Ay Pendejo A ver Atácame 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 Ataca Me voy a morir Aquí A ver Fijamos el blanco Ay wey A la madre Es que está raro Calcularle el timing No Creo A ver A ver Venite Ahí está Luego Corazón Ay wey Ya me morí va Ya me morí Soy el único imbécil Que se muere En el tutorial Ahí está A ver Así 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 Oh Oh Andale Oh Corazánima y guardia Usa Corazamina Es un contraataque Muy poderoso Que a ver Mucho texto Mucho texto Y ahorita tengo Hueva Para leer Ay no 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 Tú tampoco Lo leerías Algunos ataques Enemigos Marcados Por el color Morado Se pueden Adotar Como destrezas Inmediatas Propias Cuando se reciben Con Eh Claro que es más fácil Verlo Que leerlo Al recibir Pedrada Ataca con pedrada Orale wey Ah Ya entendí Oh A ver otra vez A ver otra vez Pendejo Orale Ay se lo regreso Oh Como que puedo agarrar Su mismo ataque Y regresárselo Regresárselo Don gato Toma Toma un putazo En la jeta Ya Ya me van a aventar Con 20 culeros No Luminiscencia Este es el más cabrón No Este es el más choncho Cuando tienes más de dos barras De PM máximos Puedes consumirlas Junto a los PM Para lanzar Luminiscencia Con L2 Este wey Andale Si Andale Luminiscencia Espera Fijo Vale me he convertido En super saiyajin Wey Derrota a todos Los duendes Pues eso estaba a punto De hacer Hasta que me interrumpiste Oh Oh shit Oh my god Mira nomás Como los hago Polvo Me imagino que este tipo De juegos Si se deben de jugar Mejor a 60 FPS A 60 FPS Vale En toda la En toda la mueca Now what Now what You crazy son of the bitch Ya me puedo ir Abandonar el lugar Si wey Ya me aburre tu tutorial Tutoriales Este wey Es como el de Resident 4 ¿No? El minchi Ya creo Me acordé De ese brother Pero Supongo Que no tiene Nada que ver ¿Verdad? Que no entiendo Por qué Que andábamos Haciendo ahí Y ya De repente Andamos aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Mi misión Es de matar Chaos Eso es todo que sé Me también Bien Nosotros estamos en el mismo corazón Soy Jack Jack Ash Y ahora Estos guapos Jack Jack Y Ash Discuten Directamente Con el rey De Cornelia Y el ministro Sobre Bueno No me dejes Ler Las pocas Semanas Sin embargo El trio Había cumplido Con creces Las expectativas Del reino Si No aparece El principio Más bien Como que Nos están Colocando En momentos Como que Muy Predeterminados Me imagino Que a lo que Se refieren Con que se puede Guardar tu avance Es a los stats Que consigas Aquí Yo creo Es una idea No sé ¿Necesas algo Para eso? Hmm Es solo un Descrito No hay nada Un pequeño Es que no se puede No heal ¿Cuándo Vamos a Luchar Chaos? Oh Este monstruo Es un dolor En la Es un dolor Serio Serio Fingers crossed Es un dolor De acuerdo O sea, es hora de pagar el rey a visitar. Y no nos dejamos sin respuestas. Hmm. Hmm. El mundo está en la escuridura. Los muros mueren. Los bosques descanse. La tierra descanse. Pero... El pueblo creyó en la profecía. Haciendo pacientemente su cumplimiento. Cuando la oscuridad descanse el mundo, cuatro guerreros de la luz van a venir. Estos sonidos para ser seguros. Y ustedes podrían haber matado incluso una de esas abominaciones. Solo tres. Todavía es la cuestión de tu número, pero... Cuando la oscuridad descanse el mundo, cuatro guerreros de la luz van a venir. Y tus cristales me preocupan. No brillan la color que deberían. No puedo hablar con eso. Pero necesitas guerreros, ¿verdad? Mira en frente de ti. Aquí estamos, listos y dispuestos, que necesitas llevar el caos para ti. Y con todo respeto, ¿no es eso lo que más importa? Quizás. Todavía es una pregunta en mi mente, los guerreros de los cristales oscuros. ¿Por qué se acercan el peligro tan alegre? ¿Qué podrías esperarte a obtener? Todo lo que me preocupa es ver el caos muerto. Si necesito. No es una esperanza o un sueño. Es como un hambre. Un hambre. Hmm. ¿Eso responde a tu pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mr. Lacko. ¿Puedes ver los subtítulos? ¿Puedes ver los subtítulos? O sea, es la misma idea, pero no está traducido literalmente. ¡Haz! Jed. Le poné el futuro de Cornelia en tus manos. No nos falles. Este... Vuelvo. Este... es... Este... Es... Este... Así como que el framerate como que muy, muy fluido, no es, jeje, no es. No es... No es a pensar de que está limitado. Hola. Y, 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 y ¿usted quiénes? Cornelia está contando en ti para salvarnos de la oscuridad. Sé que lo harás. Que la bendición de la cristal sea siempre con ti. ¿Qué está pasando? La princesa. La gente lo ama. Como una flora que se esclarece en una tierra oscura. Vamos, Jack. No te haría que te sorrir por una vez. Jack, te vuelves. Y con un poco más oscura. No, no es nada. Jack tiene la mejor medicina. ¡Oh, eso es maravilloso! En ese caso, si no hay mucho problema, ¿puedes estar capaz de mirar a algunos de nuestros soldados en el castillo? No hay medicina, ¿no? ¿Hay algo que quieres? Hay algo. Necesito un favor de ti. He oído que vas a ir al castillo, así que pensaba que esto sería mi propia misión. Y también, en realidad. Claro. De hecho. 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 Es lo que parece oaxaca. No hay nadie me crea. No el ministro, no mi padre. Siempre y menos la garlanda. Con su belleza. ¡Shh! Como deseas. Vamos a ver lo que podemos hacer con tu maldita noche. ¡Oh! ¡Gracias, Jack! El otro favor. Volvamos, Saint. Y pronto. Que la bendición de la cristal sea con ti. Siempre. La, 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 la trae vuelta loca. No, no es cierto. No sé. Ah, tu cristal también vibra? Sí, es raro. Olvamos. Necesitamos enfocarnos. El mañana va a ser un largo día. Vamos a tener un descanso. Mira. ¡Qué bonitos hoteles! No sé por qué los, los, los pueblecitos y los edificios me recuerdan a... Me recuerdan a muchas cosas de Final Fantasy. Me recuerda al 15, me recuerda al 8. Esto me recuerda al 8. La noche dio paso a la mañana. Así como la mañana da el paso al día y el día a la noche. Joder, que profundo, wey, Dios. Y la falla, dejará un descanso en la reputación del rey. Tenía esto en mi mente. Viajale al noroeste y llegas a llegar al caos del caos. Ven con la bendición de la cristal. La luz de Cornelia, superado. Pues yo no hice nada. Aplastamagos. Ah, nomás era elegir una... bueno. La misión principal, la fantasía que aguarda al final. La fantasía que aguarda al final, eh. Va, cámara. Acerca de hablar con los habitantes. Después habla con los habitantes del mapa mundi y... Abre el menú con options y selecciona hablar. A ver. ¿Vo a hablar? ¿Qué es esto, wey? Cornelia Herrero, hablar. En línea. Acerca del modo multijugador. Puedes colaborar con otros jugadores para cumplir misiones en este modo. Buscar y crear salas. El jugador que crea salas se rege como anfitrión y espera la participación de otros jugadores. El jugador se convierte en un invitado en la sala que cumpla con sus requisitos de búsqueda. ¿Verdad? Es posible crear salas incluso en una misión en solitario. ¿Sí? Sí. En una misión en solitario. La misión seleccionada comenzará cuando todos los jugadores estén en la sala y listos. Regresarás como verga. No vaya a ser este... Juego como servicio, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no sé, wey. Es que... Se ve que eso son así como... Como raids, ¿no? Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en eso. Templo del caos. Nivel de las misiones. Cada misión cuenta con un nivel preestablecido. Comprueba tu nivel promedio de equipo antes de elegir qué misión hacer. Cuanto menos sea... Sí, sí, sí. O sea, si la misión es de tu nivel o no. Básicamente, ¿no? A ver, este... Tiempo de juego, 22 minutos. Uh, y sí, efectivamente llevamos 22 minutos. Vaya. Hablar. ¿Qué pasa si le doy a hablar? Hablar con Jessica, Fred, Will... Cadete con... A ver, con el veterano. A ver, a ver qué nos hace verga, wey. Si... Con... Cada acción que hacemos... Nos va a mandar una pantalla de carga, wey. Como que no es buena idea, ¿sabes? Parece que el tiempo finalmente ha llegado para tu expedición a la Shrine. Le pregunto por tu sucesión y una vuelta segura. Ay, ya, wey. Eso era lo único que te... Y otra pantalla de carga, verga, wey. No... No entiendo este pedo como... Cargar todo un escenario nada más para un diálogo con un NPC, pues es mejor nada más así como... Que... Que aparezca un cuadro de diálogo o algo así, ¿no? No sé, yo digo, ¿no? Árbol de trabajos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, padre? Verga, wey. Si iba a salir otra pantalla de... Carga, me iba a cagar, wey. Dije, no, no mames. Ok, es gemidor, no puedo hacer nada. Aquí no puedo mover... Por el momento no puedo moverle nada. Menú táctico, archivos, cambios predefinidos. Ya, vamos a lo que sigue. Vámonos, vámonos ya. No me estemos perdiendo aquí el tiempo. Notas de un iluso, el templo del caos. Según mis observaciones, en este lugar nunca hubo templo, pero un buen día apareció de la nada. La nadie pareció extrañarle la anomalía. ¿Qué es lo que habrá pasado? Tiene que haber algo... Algo que en un futuro lejano y libre de cualquier influencia externa provocará su materia... Materialización, me apendejo. Materialización. Ser la informingización. Ok, al parecer ya me vamos a meter ahora sí... En algo serio. ¡Serio muchachos! ¡Todo el mundo póngase serio! Parece que el caos ha estado esperando por nosotros. Me imagino que en Play 5, pues... Bueno, quién sabe, ¿eh? Habrá que ver, habrá que ver cómo reacciona la banda de Play 5. A ver qué dice. Tocar cubo. A ver, lo tocó. Sí, ahí el frame rate se ve rarísimo, güey. Como que sí se cae el juego, ¿saben? Toca un cubo para recuperar beat y PM. O sea, puntos de poder, me imagino, vitalidad y rellenar pociones. En el caso de tu save, güey, ya. Ok, esta madre es básicamente un save point, ¿no? Un punto de salvado, por decir, sí lo puede... De hecho, está ahí la opción, ¿no? Poder crear sala, abandonar misión, ok. A ver, vamos a partir, madres. Prepárate, prepárate. Prepárate para partir del culo. Me imagino que puedo intercambiar entre los otros fulanos, ¿no? Ese güey bien soberbio. ¡Next! ¡Next! ¿Cómo usar resonancia? Con path izquierda-derecha puedes hacer que un aliado entre en resonancia. Mientras muere el efecto, el aliado empleará activamente destrezas para atacar. ¡Oh! ¡Oh! A ver, Ashe. O el otro güey. Y, quien sea. ¡Quién sea! ¡Ah! ¡Déjame lo que puedes hacer! ¡Ah! No los puedo controlar, pero sí así como de... Como de Ashe. ¡Ataca! Ataca a la chinga. Y ya va y... Y le pega, ¿no? Me aventaron una pedrada. ¿Quién me aventó pedradas? ¡Ché, gente! ¡Naca, güey! ¡Quítese de aquí! ¡Quítese de aquí! ¡Quítese de aquí! No me va a impedir... ...umplir con mi servicio a su majestad. Eso de que tengas que abrir cajitas y cofres con el pad... ...está medio raro, ¿no? Está raro, creo. Cambio de arquetipo. Puedes cambiar arquetipos en el acto pulsando triángulo. Pero ten en cuenta que cada uno de estos tiene sus propias barras de ruptura. Cuando quieras configurar... Cambiar arquetipo. ¡Oh! Arquetipo es como el ataque especial, ¿no? Ok. Ok, muchachín. ¡Ah! ¡Son armas! ¡Ah! ¡Órale! Esto se puso interesante, ¿sabes? Eso fue rápido. ¡Aquí, a todos! Se puso interesante. Amedentrar al enemigo... Es imposible a medentrar a algunos enemigos con ataques normales. Pero sí es posible con Corazamina o con destrezas activas. Haz que tus camaradas utilicen sus destrezas pulsando. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya me habéis contado. Pues ahorita... Pues ahorita... Pues ahorita vemos... ¿Qué puedo ganar a un jefe o qué? ¡Ay, cabrón! Aguas. Cuidado. Cuidado porque no se anda con bromas ese primo, ¿eh? Vale, güey. Superando piquete en los ojos, ¿no? Ah, mira. Puedo empezar a destruir eso, ¿no? Para recuperar beat. Pada hacia abajo. Sí, ya me había fijado un poco en eso. ¡Ay, cabrón! ¡Oh! Se me cae encima. Ah, no, no es cierto, güey. Te engañé. ¡Muy bien, Jack! Y veamos qué secretos este lugar ha guardado. ¡Sí, amigo! Se ve que tú me... Que... Tú vas a ser un personajazo entrañable. ¡Oh, mira! ¡Acelero! ¡Mira, acelero! ¡Puedo usar un desastre! ¡Ay, sí, se me rellena toda la salud! ¡El árbol de trabajos y los paneles! ¡Al derrotar enemigos, subirás de nivel! ¡Sí, hombre! Ya sé a dónde vamos, directamente ya sé a dónde vamos. Vamos a ver, gladiador. Duración de luminiscencia. Vocación de gladiador. A ver, a ver, a ver si está buena. Ya, sí, ya. Sin pensarlo, ¿no? Daño general. Esa, esa, esa. Tú también dale ahí. ¿Qué más? Talón de Aquiles. Escrimidor. Gladiador. Estamos bien. Estamos guay. Espera. ¿Debería guardar? Digo, no sé qué vaya a pasar si muero, pero no quiero, no quiero descubrirlo. Se supone que ya guardé. Entonces, a ver. Pero sigamos, caballeros. Mira, puedo cambiarte las espadas, entre las espadotas estas y... La espadota esta y estas cosas. Y estas cosas de aquí. Quiero que me baje. Quiero que me baje. Espérate, espérate, espérate. Ah, ya. Que le ve. Es que le... Le perdí la pista a este duende. No, 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 no. Vale, ahora le van a dar unos... Unos zapes. Unas apedradas. Un pie de rey. Aún hay un camino para ir. Vamos. Ni lo dejamos pararse al muy puto. Pero ya. Nada más me desvíe un poquito y ya. Otra vez te tengo que darle toda la vuelta a esto. Toda. Toda. Consecuencias de los ataques mágicos. Incluso en estado de guardia ataques mágicos como Pyro o Pyro. Infligen cierta cantidad de daño. Si recibes daño de manera continua del mismo elemento. Entrarás en estado de retención. Y recibirás aún más daño de ese tipo. Al recibir cierto tipo de ataques. Puedes sufrir. Puedes sufrir estados alterados. Si sufres de manera continua el mismo ataque elemental. Entrarás en estado de redención. Que aumentará temporalmente tu vulnerabilidad. A los ataques mágicos de ese elemento. No te entiendes ni verga güey. Pero a ver. Vamos a aplicarlo. Ok. Ahí güey. Ahí está. Ahí güey. Ahí güey. A ver. Atácame güey. Atácame. Ajá. Ay güey. Ah me morí güey. Ruptura de Jack. Cuando se consuma la barra de ruptura de Jack. Entrará en este estado. Será incapaz de defenderse temporalmente. Por otra parte. Además de las barras. Se perderá potenciadores. Se verá parcialmente reducido. A la madre. A la madre. A la madre. Hace esto. No. A la madre. Es que es sádico. Uh. Lo hice bien. Je. Lo hice bien caral. Lo hice bien Gainel. Hola. Madres. Mi madre loco. Ay güey. A la madre. No sé si lo estoy haciendo bien. No se siente el control medio diferente Osea no No diria que es un souls tal cual Vamos porque no me había fijado que por ahí hay más A la madre, a la madre Es que si Si hacen daño estos weyes Ah ya me morí Oh ok Es que si hacen daño estos weyes Mucho Cuando quedas fuera de combate al quedar KO Reaparecerás con los PM reducidos y no se que madre Ya no me brinque eso irresponsablemente Ay cabron Bien Ahora mira y aprende algunas cosas A la mierda A la mierda ¡Gracias! ¡Gracias! Es que... no me acostumbro al... ...al sistema de combate todavía... ...y cómo podemos hacer mejor la próxima vez. ¡Ah, ahí estás! ¡Vamos a ver cuánto fuego esa cosa puede comer! ¡Vamos! ¡Esa madre es inmune a su propio fuego! ¡Ah, mira, explotó! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Y ahí salgo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que me escupa, pues! ¡A ver! ¡A ver si aguanta! ¿Qué he hecho con mi resistencia? ¡Me la ha reducido! ¡Ay, cabrón! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ayúdenme con este cabrón! ¡Que no puedo yo solo! ¡No, no es cierto! ¡Si puedo, güey! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡A huevo, a huevo! ¡Si, si, si! ¡Ahí, güey! ¡A ver, güey! ¡Está bien! ¡Ahí se cura! ¡Ay, güey! ¡Pero yo no! Vale Si, como que no me acostumbró Un cofre, ¿dónde? Aquí, bueno Unos de ellos mortales Unos de ellos Mortales, huevos, tú Huevos, pinche morro meco Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey Ah, mira, ahí hay otra Esa masa de mierda roja Luminiscencia, ahí, no puedo hacer la Ay, güey No puedo hacer la Luminiscencia, agarra Verga, no tengo No tengo poder México Y no puedo abrir Ay, güey, es en Tiempo real, ah, pues sí, ¿verdad? Tiene sentido Tiene sentido A ver Pero Acabemos con esta madre Va Oh Ahora no sé por cuál Camino ir A ver, vamos por acá Vamos por acá a ver qué hay Holy Holy, ¿qué tal? Oh Que va a ti te conozco Ay, güey Cactilio Ay, güey Que va a ti te conozco Toma dos es un jefe secreto, ¿no? Que no tenía que haber encontrado aquí Mira nomás cómo me lo estoy cogiendo al pobre cactus este, güey No mames Oh, mames Él no estaba haciendo nada Nomás lo vinieron a matar unos güeros así Sí, 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 sí Tienes toda la razón Oh Fuck Oh Shit Fuck A ver Es que no sé si todas estas chunches se equipan automáticamente o O qué O Como las equipo a la chingada Seleccionar, descartar Enviar equipo al almacén Abrir el almacén Seleccionar todo Bueno Bueno Ya habrá momento para revisarlo Tienes que ir a través de esos flujos ¿La agua puede hacer el truco? Seleccionar el combate Los brujos son muy hábiles Utilizando destrezas activas para causar daños en ruptura Los ataques normales con la masa Con la masa recuperan una gran cantidad de PM Y los ataques de carga pueden reducir en gran medida Y con mayor rapidez la barra de ruptura de un enemigo Puedes lanzar hechizos con magia al mismo tiempo Recuperan PM A ver, ¿y acá qué hay? Ahí güey Acá es por donde vine, ¿no? Se supone que Hábamos la vuelta aquí, ¿no? Con el hechizo de brujos Aqua Espera, options Menú táctico Sí, ¿no? En el menú táctico puedes cambiar de traba Puedes cambiar de trabajo y piezas de equipo Presiona L1 y R1 Para elegir el personaje que quieres personalizar Más poderes serán sus efectos Y aquí, ¿qué se supone que tengo que...? Oh, espera A ver, equipar esa Ah, mira Como el pinche R1, ¿no? Como el pinche R1 A ver Nodillos Mortales Ponemos el 5 Así para que esté mamado Espera Aplasta magos Destreza genérica Destreza combinada Tienes Destrezas, ok Y aquí Equipa masas en el menú táctico A ver Eso era lo que quería ver A ver Equipa masas ¿Y cómo es eso? Condición Destreza inmediata Brujo Oh Es como si cambiara de clase ¿No? A ver 3 con curación A ver Acqua Fíjate Es como si cambiara de Clases en cualquier momento Creo que eso es nuevo Cerca de los atributos Ataques pueden ser físicos Atatatatata Sí, sí, sí Ataques elementales Ya entendí Observar Stay alert ¿Y acá qué hay, oye? Bueno, así te puedo matar Más fácil ¿No, carnal? Bien Si ya tengo poderes acuáticos Pues ya puedo matarte Más fácil ¿No? A la verga Muere Muere Ese pinche picafresa Mocasines arcanos Arcanos Mocasines arcanos Me están dando mucho equipo Ay, güey Así muy loco Sí, sí, sí Simo Lion Ay, güey Ay, güey Me rompió la defensa Ayúdenme Ayúdenme, güeyes Ayúdenme que ese hueón Me rompió la defensa Ay, cabrón El combate es como Como que muy brutal, ¿no? Reducción de límite de ruptura Dado que la barra de ruptura Se regenera gradualmente Es difícil ejecutar rompeanima Cuando hay muchos enemigos Sin embargo, si reduces Si quieres reducir el límite De su barra de ruptura Esta reducción será permanente Y la velocidad de regeneración De la barra disminuirá Usa luminiscence Sí, 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 sí Ya, hombre Cerra el orto Sí, 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 sí Cerra el orto Sí Huevos, huevos Ay, güey Ah, se cayó Se cayó y le hice Daño a alguien al parecer Supongo que si me caigo Caerá Ándale Sí hay Daño por caída Aumenta el límite Del PM Utilizando Oh, espérame Ok Luminiscencia Órale El super saiyan Órale Hasta se Se entrecortó el sonido Carnal De tan potente Que está Ahí, güey Ah, ya me maté Por andar confiado Por andar de confiado, güey Ni me fijé de mi salud Y me la Me 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 Sí Bueno, no voy a perder el tiempo Con estos güeyes Vamos a lo que A lo que veníamos Te sacas con los güeyes Con los güeyes Jax Sí No podría estar más De acuerdo contigo Sí Eso soluja eso Muy bien Ah, mira, y así me puedo brincar lo que había abajo, ¿no? Ah, huevo. Bueno, no, bueno, no creo, ¿verdad? Pensé que me lo iba a brincar, pero Neil. Neil, Neil mi cabrón. Ah, huevo, ¿no? Me lo puedo brincar, ¿no? Ah, huevo. Ah, huevo, ¿no? Pues, no. Sir. Pégate, por andar de verguilla me morí. Ah, huevo, ojo. A ver, también a la espadita esta, bonita. Parece que estos cabrones le aprendieron a God of War, cabrón. Gana pinche lobito. Un lobito a la vez. Bueno, ¿y cómo le puedo hacer para aumentar mi... Ay, güey. Mi reminiscencia o esa madre. Ah, huevo. Podemos respirar. Podemos luchar de nuevo. Sí, esos diálogos son tan de Final Fantasy, güey. Que sí, que sí me la creo. Son tan... japonesas. Que neta, sí se las creo. Ay, cálmate, güey. ¿A poco sí? ¿A poco usted ha sido la chamba más difícil que has hecho? No, no te creo. Observar. ¿Sí, tú crees? Escaleras. Toca escaleras y otros artilugios para llegar antes a los cubos y ampliar la zona. Que puedes probar con calma. Según la TC. Sí. Lo que tú digas. Sí. Bueno, pero a mí antes de terminar este gameplay me gustaría llegar a un jefe. No sé si sea posible. Oye. Bro. ¿No crees que pueda... Más tutoriales, güey. Los lanceros pueden utilizar una multitud de ataques derivados para explotar los puntos débiles de los enemigos. Del enemigo. Sus armas tienen un gran alcance y pueden realizar ataques derivados de otros... De todos los atributos físicos. Acometida. ¿Cómo así? No, así no es. Me imagino que podría ver los tutoriales en algún lado, ¿no? Me gustaría pensar. Vale. No, justo. No, existe. No, existe. No, existe. No, existe. Las elecciones son armas. No, existe. Drive usado así. No, existe. Esa fue raro. Por lo menos hay tiempo para tomar un respirador. Esa fue raro. A ver, ¿qué tenemos aquí? A la barda. A la barda, a ver. ¿Puedo haber menú táctico? Vamos a ver si puedo equipar esa lanza de alguna manera, ¿no? Las armas y las piezas de armadura tienen vocaciones asociadas. Recibirás bonus de vocaciones según tu vocación total. Elige tu trabajo. Sí, sí, sí. Escudo, bastión. Permita. A ver. Verga. Lancero. A ver si elijo otro de mis chavos. A ver, ejemplo, brujo, luchador, gladiador. Y si este bro... Ah, no, este bro no lo puedo cambiar de rol, mira. Luchador, luchador. Pero yo sí. Oh. Orale, está medio... Va a estar interesante explorar ese... Este sistema de combate, eh. Como que sí siento que... No es que sea complejo. Más bien siento que sí es un poco más clavado de lo que creí. El hombre salvó la mayor torre por él mismo. Todavía tiene un camino para ir. Sí. Quédate alerta. Quédate enfocado. Quédate enfocado. Quédate un lugar para trabajar. Crack. Interrupción de acciones. Puedes activar certezas. Destrezas, perdón. Cancelando antes la acción. Destrezas inmediatas robadas al enemigo pueden... Güey, es que ya es... Un chingo de tutoriales. Quédate. 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 Cuédate. Quédate a los trozos de esos camiones y estos camiones que vengan. Quédate. Ya está. Quédate. Que es lo que es llamada para no serrás. Es que se llamas a la cantante. Quédate. Vamos a romper un jardín. Hazlo. ¡No hay puro lejos! Vamos a romper! ¡No hay puro, no hay puro! Bueno, vamos a romper más. Luchador, no hay puro, no hay puro. Están casi una puro. Ay, cabrón ¿Ecesitas mucho o no, perra? Pues es que es para esperar hasta que El pinche murciélago se le ocurra Atacar, güey Es lo que me da, güey, a por eso no uso el contraataque Este del De esta madre, como sea que se llame Vale Un chingadazo en el clítoris Ay, güey Fuck Ay, güey Oh, mierda No, no quería hacerlo Ah Ok, no es lo que esperaba, pero Resultó mejor Resultó más mejor, ¿no? Como dice Esta madre me recuerda también a la de A la de Devil May Cry 3, ¿no? Al Al El También de Curú Así se llamaba, ¿no? La de La de Devil May Cry 3 El Temer de Curú Si, 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 lo que tú me digas, precioso A ver Si me corté cuatro minutos, verga, güey Esta me excedí Pero a ver, vamos a ver Si en esta no es jefe Yo creo que ya Le corto Cortamos Ataques imparables ¿Cómo reconocer los ataques imparables? Ataques enemigos que emiten una aura maligna No pueden bloquearlos Ok Ok, ok, ok Creo que los sabré Ay, güey Creo que los sabré reconocer, quizás Creo que los sabré Deja a mi amigo perra Deja Deja a mi amigo perra Deja a mi amigo ese güey estar Es Es muy guapo para morir Y luego aquí que Maldito sea, aquí que Ah O sea, huevo Tengo que darle toda la vuelta A ver Oli Disculpe, señor Caos Vine a matarlo ¿Puedo? El señor Caos Está echada la llave Uh Híjole Híjole Yo creo que no se va a poder Yo creo que no se va a poder Lo voy a tener que encontrar por aquí Y aquí está Llave del portón Del Hado Del Hado Hado No, el de Street Fighter, ¿no? O ese Hado No es Ahí, güey Ay, cabrón Ay, cabrón Espérate Mames De repente me hicieron la violación Ahí, güey Vale, güey Media vida de un putazo Coño, güey Si tiene su Su dificultad, eh Verga De repente me quedo De repente me quedo De repente me quedo Verga El de Es una ganancia El de No puedo ir a guardar A recuperarme o algo así Creo que no El portón del Hado Hola La oscura es tan grana Que puedo sentir Esto es todo No hay duda Esto es todo ¿Estas cubas? Vamos a ver A ver A moviendo A moviendo Déjame ver Yo este Yo creo que por aquí Ya es este jefe Jefe A ver O sea Fragmentos de ánima Pueden emplearse en la pantalla Para obtener más puntos En alguna de estos Sí, hombre Ya Cállate Cállese Por favor Gladiadores Es en la que estoy ¿No? Aumenta la vocación A ver A ver Dale a esa Dale Dale Aumenta la vocación Retención De todo tipo de magia elemental Ajá 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 Ah, es que esa parte Oh Oh, vaya, vaya Ok Ah, va Entonces aquí Y aquí Asignar Oh Ay, güey Me brinqué su Ya está Me imagino que también No la puedo Asignar O cuál fue la que compré Ya ni sé Qué estoy haciendo Asignarse Ándale Exacto Ahí En vez de machaque Molino A ver Supongo que no Supongo que no pierdo Nada con intentar Ay, güey Hola, qué tal Ya vine a pelear Contigo Con Ado O con Kaos O no sé Quién Quién es A ver A ver ahorita Con qué nos topamos Kaos Mira, es el mamagüevo del principio No, el pinche Sork Ah, no Estamos aquí para matar a Kaos A la propiedad de los propiedades de la luz Real No, el pinche Sork Siempre Llega Su hermosa Armada Oh, joder No me digas No me digas No Ya viene exagerado Ah, miren Este güeyón es el que vimos en el anuncio Efectivamente Creo que es el del anuncio Me acuerdo porque este escenario estaba bien gris Eta, vayan a ver el El primer El primer trailer Y sí mejoró un chingo, güey Pero un chingo Ay, güey Espérame Espérame Acabemos con esto Ay, no Espérate A la vez Ya no me Ya no me gustó este pedo Ay, cabrón No Creo que con esto le haré más daño Creo que con esto le haré más daño Ah, me imagino que puedo Ay, güey A la verga Ok, un poco Ok, un poco, un poco Ya la estoy agarrando Ya lo tengo, señor Ya lo tengo Ya lo tengo, señor Stark Oh No, no lo tengo No lo tengo Ya lo tengo, señor Stark Ya lo tengo Lo estoy cansando Díganme que va más lento Oh, vale Caos latente No, pues Sí que es un caos Un Chaos Emerald Ah, no, no es cierto Ok Creo que ya medio 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 Le sé Pero Ah, mira Te enseñan Cómo matarlo Por si eres un estúpido Listo Ahora sí Ahora sí Ya me Oh Ahora sí Ya llegué ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oh A la verga Ah, soy patético Miren, por lo menos No sé parecer a un Souls Pero la dificultad de los Souls Sí la tiene O sea Sí está Difícil Pero no, no Pero no sé si es porque realmente Sea muy, muy, muy difícil O porque simplemente no estoy No, no estoy acostumbrado todavía Al sistema de batalla Y de hecho No creo estarlo nunca Puta Puta No no mami Sí Sí, esto apesta Bueno, ante eso Las pantallas de carga ¿No? Sí, acércate al cubo Para bajar la dificultad ¿De qué estás hablando? La próxima vez Me vas a pedir Que me corten Las bolas No mami Repele Ataques Corpe Joder Wey This Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha S— 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 O— S— 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 Está cabrón, ¿eh? Está cabrón es lo único que puedo decir. A ver si le muevo. Ajá. Acá. Y acá bandana. Ok. Ropaje. Brazalete. Así ya lo podría matar. Y wey, espérame. Ok. Así que nada más le puedo poner una. Sí, porque si no. De aquí hasta mañana lo voy a matar. Ja. Así ya lo puedo poner. Chinga, lo dejé en calzones Ándale Ándale Ah, es que si no Es que si le pongo una sustituta A la... sustitute Sustituye a la otra Este, no Miren que si, ya lo puedo matar Oh, fuck ¡Fuck! ¡No estoy muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 El final del caos. Pero la jornada tomó su importancia. Uno por uno nos cayó, hasta que solo yo quedé. Es entonces que finalmente me entendí la verdad. El caos no es un hombre, o un monstruo. El caos es solo una tarjeta. La oscuridad, los espíritus, este desespero que saca en los corazones. Es fácil de culpar una sola cosa por todo eso. Pero da la gente esperanza de pensar que el mundo puede ser salvado con una sola heróica acta. Incluso si no es tan sencillo. Así que decidí ser un sacrificio. Me ofrecí a la oscuridad, y lloré para ser un caos. Esperando que algún grupo de heros me derrara y dar un fin a este sueño. No, el violento. Oh, no. And I only count three of you. We don't need someone whose heart's not in it. Then show me chaos. Do that, and I might even start to respect you. Deal. We better get back to the castle. Wouldn't want to disappoint our patrons. What the fuck, mateo un mamahuevo y salió una waifu, qué pedo. Cosas de juegos japoneses. ¿Ya se acabó o todavía queda más? Porque si todavía quedaba más, pues ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. La fantasía que aguarda el final. Un lugar en el recuerdo ya está disponible. Verga, todavía continúa este desmadre. Pero yo creo que ese ya lo vamos a tener que dejar, muchachos, para otra ocasión. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar en este gameplay que me extendió un chingo, ¿no? Se extendió mucho de Stranger of Paradise. No pensé que durara tanto, aunque podría suponerlo, ya que por lo general los juegos japoneses, cuando estamos hablando de demos, por lo general sí duran un poco más. Pero la verdad es que sí, por lo menos está muy completo el demo, aunque algo extraño la forma en la que inicia es un poco raro. Pero ya hablando de impresiones del juego, pues se juega muy bien. Lo malo es que sí, como que ya, por lo menos aquí en Play 4 ya el frame rate empieza a ser un tema un poco complicado. Al lado del frame rate hay problemas de estabilidad, al parecer con la velocidad del juego. Pero de ahí en fuera se juega muy bien, está interesante, está interesante. La verdad es que no esperaba mucho de él y pues sí está, está interesante. Por lo menos sí está captando mi atención. Todavía no estoy seguro de si realmente lo quiero jugar. Aunque en algún momento en el futuro, pues no descarto la idea de probarlo. La verdad es que está muy interesante. Las mecánicas, por lo menos, por lo menos, sí tiene ideas de los Souls, de los juegos Souls, pero no es totalmente un Souls. O sea, sí se siente como un RPG todavía Final Fantasy, ¿no? Obviamente no está al nivel de producción AAA de un Kingdom Hearts 3 o de un Final Fantasy 7. Pero por lo menos la calidad de Square Enix está, y de la franquicia ahí está. Se me haría un poco raro que fuera el juego que celebrara el 35 aniversario. Se supone que este año también tendría que haber salido Final Fantasy 16, pero, para Play 5. Pero, pues esperemos más noticias. Mientras tanto, tenemos este Stranger of Paradise que tiene algunas ideas interesantes que yo diría que sí le dan su propio sabor. Aunque probablemente los personajes no son lo mejor que vaya a tener la franquicia, ni mucho menos. Pero, por lo menos el combate como que sí me llamó un poco la atención. Como que sí tiene su chiste, su onda, y yo creo que en ese sentido está muy completo. Está bastante bien. Además de que visualmente está muy corregido, ya no se ve tan gris como al principio. Pero bueno, Banda ya no los entretengo más por el momento. Muchísimas gracias por haber visto hasta acá. Si es que llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Dejen su like. La parte de la descripción, como siempre, les dejo las redes sociales del canal del Ferb para que nos sigas. Y, nada más, los invito a que pasen a ver el resto del contenido que ya está subido. Bastantes cosas, bastantes, bastantes cositas que pueden llamar la atención de cualquier interesado. Y, pues ya, nada más. Yo los veo la que sigue, ¿verdad? Espero verlos la que sigue. Sale, muchísimas gracias. Seguimos. Ay, perro, si es tuvo perro ese cabrón. Bye, bye. No, no, no. No, no, no. Suave, surrendered to cualquier lado comoọi La lágride. Suave, iban, el suave. CC por Antarctica Films Argentina